El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. ¿Qué tal trabajar con el Milton? Relleno de papa Relleno de papa ¿Cómo es? ¿Ya está? Así tienes que ser como yo pues A la Torre Norte por favor A la Torre Norte, ¿Dónde quieres ahora ir? No sé Vamos a hablar Cha 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 El siguiente, que favorito A la Torre Norte A la Torre Norte A la Torre Norte Todos ellos quieren secuestrar ¡Jajaja! ¡Jajaja! Justo acá en los actores Sí, te has ido por el... Que hay un colegio igual No, el colegio está huyendo ahí Nórdico, boliviano Sí, te has pasado la laguna Por allá es, no sé Pasación Ahora que me acuerdes La luna es mala Estoy Uy Estás haciendo traficar mis órganos No creo ni Qué cosa pues Puro paro Entonces, ¿cuál es la laguna? No sé si este es mi sentido de orientación No es lo mismo que... Estás queriendo Napear No sé es Poco ya está perdón y no sé Unos 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 pero no es cierto siempre venían esas cochas ¿sabes que en tiempos vivían ya? hace 20 años ¿cuándo no era San Pablo todavía? no, porque ya no sin nada ¿más alto era? más alto, llenito, no hay lugares que están secos todavía hay agua y todo esto y no era así como estaba contaminación, ¿no? sí todas las aguas hervidas llegan ahí por Cristo de la ciudad, ¿no? no 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 que cagado a veces trabaja con cumbia ¿está más? no 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 Es la sombría de ese cuate Quiero ver tus habilidades de parqueo Cuidado va a descaer una losa Puta, llévame al aeropuerto Si estás bien, estás bien Recto y a la derecha ¿De esta o la otra? La otra, la otra Puta, de brújula más tienen que hacer, la puta madre Pero Inge, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con las empresas en Bolivia? Si hay un trabajo en Cochabamba, personal de Cochabamba, tienen que ponerme Sí, sí, está en Cataluña De Timbuktu, gente de la Paz a Timbuktu, tienes que ir Puta, no está bien ni mierda A ver, a ver, gente de Cochabamba que manden a la Paz Ni los Cochabamba les conocen, su pueblo La Paz, no dije? Sí, a la derecha Pero igual es para qué lo están pagando Si te mandan a otro lugar Deben darte un poco más, digamos O sea, algún beneficio, ¿no? O sea, para toda la gente que manda, ¿no? O sea, para toda la gente que manda, ¿no? Sí, 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 sí